Es la pura y dura realidad. Realmente, Alucerque, igual que otras muchas zonas de Extremadura, estamos pasando por una situación no ya difícil y complicada, sino muy difícil y muy complicada, de la que no sabemos cómo vamos a salir con la medida que está tomando el Gobierno en estos momentos. Me parece muy bien, me parece muy bien que haya salido, pues porque además la noticia es cierta, no como otras noticias que aparecen en otros medios que no son ciertas. Entonces, eso me parece muy bien. Esa refleja la realidad de nuestro pueblo. Pues muy bien, para que se vea la realidad de Alucerque. Bueno, en principio salir a nivel internacional sería una maravilla, si no fuera porque la noticia no es ni mucho menos agradable. Es el momento que estamos atravesando, momento de crisis aquí especialmente. Sí, porque es un pueblo ganadero, más que agricultura, porque aquí la agricultura es poca, es más bien ganadero, y una poca industria que tenemos, y la industria pues se está cargando, el campo también se está cargando, y el pueblo está muy mal, porque es un pueblo de ganaderos, obreros, de muchos obreros, y si no hay trabajo, pues creo que lo que está pasando en Alucerque es que no hay trabajo, como en muchos pueblos, pero yo creo que Alucerque es uno de ellos que es lo que más la afecta, porque es otro sistema de vida, y entonces yo pienso que sí, que está muy mal, muy bien. Alucerque Alucerque